El asesinato de un agente municipal de Tijuana, Saray, quien fue ultimada el día de ayer ahí en la avenida Venustiano Carranza y calle 19, saliendo del gimnasio Peoples, donde se estaba ejercitando, si bien, no sé por qué a la autoridad le gusta mucho resaltar que no portaba uniforme o no estaba en sus labores, pero realmente estaba en activo. No, y hemos dicho los policías y las policías son policías 24-7. Ella fue ultimada después de que hace un año, precisamente el 13 de octubre del 2022, también fue atacada a balazos junto con un mando policíaco de San Luis, quien terminó siendo asesinado. Ahora en esta ocasión, quien usted ve en pantalla, pues bueno, fue asesinada 21 años de edad. 21 años de edad y como lo comentas, un año anterior había sido agredida, también no había recibido impactos de arma de fuego por acompañar a un excomandante que hay que mencionarlo, según lo que comenta la Fiscalía General de manera oficial, la Fiscalía General del Estado había sido separado del cargo por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Esta joven se vuelve una cifra más de la administración de Santos González Yescas, que yo creo que ya por los 16, 15, 16 policías asesinados, hace apenas un mes se acribilló a cuatro elementos de la policía municipal a las afueras de una vivienda de uno de ellos y que uno perdió la vida, además de un compañero periodista que se encontraba con ellos. Otros dos requirieron traslado urgente y uno de ellos permaneció un tiempo en en Yuma, Arizona, recibiendo atención especializada. Ha habido muchas agresiones en contra de policías y pues Santos González Yescas ha tratado de decir que no está ocurriendo nada, ¿no? Julissa Saray Mendoza y quien en dos mil veintiuno decíamos fue atacada junto con Daniel Hurtado Esquer de cuarenta y un años de edad, quien fue comandante de la policía de Álamos, Sonora y también de San Luis Recolorado y quien la Fiscalía de manera directa en un boletín lo lo liga con el narcotráfico, ¿no? Este, muy delicado establecer eso y además comentarlo también la propia Denise Araíz, de acuerdo al reporte preliminar que da la propia Fiscalía a través de un boletín de prensa, señalan que van más que nada la hipótesis del asesinato por un tema personal. Pero refieren que habría un vínculo, una participación de una agrupación delictiva. De una agrupación delictiva, cierto. O sea, si bien establecen un tema personal, también se van por un tema de una agrupación delictiva. No son cuestiones que digamos propiamente nosotros, es un señalamiento oficial que da mediante un boletín de prensa la propia Fiscalía General de San Luis Recolorado. Ellos son los que manejan la pauta de este episodio y pues bueno, ¿no? Se da este episodio lamentable, yo reitero, ya son más de 15 policías, si mal no recuerdo, 15, 16 policías que han sido asesinados durante la administración de Santos González Yescas, quien continúa insistiendo o insiste en que las cosas están bien en San Luis Recolorado y que la situación de violencia está de alguna manera controlable y trata de minimizar los episodios de violencia que se han estado documentando abiertamente, porque no es el único caso, ni han sido casos aislados a lo largo del año. Ya ha habido más policías asesinados, algunos en servicio, otros fuera de servicio. Y ahí es cuando planteamos no se les puede brindar seguridad o no se les ha podido brindar tranquilidad de seguridad o certeza de seguridad a los policías de San Luis Recolorado. Miren, cuando un político o política refiere que hay intereses políticos, mediáticos, que son los opositores de la 4T, quienes están atacando al gobierno, no le crea. No le crea porque lo único que le hemos dicho, le queda este discurso es al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es el quien lo hizo. Y sí lo vivió además. Y además se lo vivió personalmente hasta con un desafuero. ¿Cómo es que han vivido este golpeteo político gobernantes de Morena, de Sonora y de Baja California? En el privilegio, en el poder, beneficiados por el arrastre que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ellas ni ellos, porque se dicen que a ellos y a ellas las votaron, sí, en toda la razón. Pero si no fuera por el nombre del presidente y si no fuera por toda esta narrativa que da en un discurso anticorrupción, en un discurso de primero a los pobres, el propio presidente no tuvieran lo que tienen hoy. Sin duda. El mejor ejemplo es Santos González Yescas, que era prácticamente un cruz azul, no terminaba ganando nunca, hasta que llegó Morena y el presidente lo abrazó como su amigo, simplemente porque comparten la simpatía del béisbol. Como con Bonilla. Como, exactamente, como, le digo que Santos González Yescas es un bonillista de clóset, no es un bonillista y él no se ha dado cuenta, tan así que le quiere ceder el poder a su hijo Santos González Yescas como Bonilla Armando Ayala Robles. No, porque no tiene hijos, Bonilla, porque si no, ahí también hubiera hecho lo mismo. Me metías en el poder, específicamente, ¿no? Sí, aunque, bueno, como lo dice su hijo putativo, que es Armando Ayala Robles y maneja de la misma manera, pero es preocupante más allá de esta situación porque si ya analizamos la región, Jorge, lo que es Sonora y Baja California, qué preocupante lo que está pasando con los policías, ¿eh? O sea, están asesinando muchos policías en el Lurio Colorado, están asesinando policías, varios policías han ultimado en el municipio de Tijuana. Mexicali realmente se ha logrado librar de una manera, o sea, no a esos niveles porque sí ha habido episodios, obviamente, de lo que pasó en San Felipe, por ejemplo, pero a lo que voy es toda esta región se ha vuelto un punto de alto peligro para la autoridad, para los propios representantes de la autoridad en la primera línea, como lo son los policías, ¿no? Sí, entonces vemos que la realidad que tienen Santos González y Escas con las y los policías es solamente con las y los policías corruptos, a ellos sí los protejo, y los que están prácticamente terminan siendo un blanco del crimen organizado ahí, si no, ¿no? Que se arreglen entre ellos. Y sí, exactamente, ¿no? Y así no se puede resolver realmente los problemas, ¿no? Así, en este discurso, en esta visión de que, pues, que se hagan bolas entre ellos, tenemos episodios como lo que también vamos a comentar en un momento del caso de los hallazgos de desaparecidos o de restos óseos que han sido localizados en la ladrillera y que hablan ya de cientos de restos que han sido hallados de diferentes tipos, por así llamarlo, todos de humanos, en este último hallazgo el día de ayer, donde además encontraron celulares, vestimenta... Ahí tenemos, si quieres, nos metemos a ese tema de una vez. Sí, claro, por eso era el tema. Sí, no, le digo a Isaac para que nos pasen las fotografías de todos los hallazgos que comentábamos. Bien hecho, Jorge. Y no, y además, Villa, pues bueno, lo que representa, dices, el Valle de San Luis, el Valle Mexicali, lo que representan estos siete cadáveres que han sido ya entregados a sus familiares, que acá en exclusiva les dijimos nombre, apellido, y que de los siete, seis eran directamente en las fosas clandestinas, una más muy cercana ahí, rumbo al rancho Los Garibay, en la misma zona, pero además solamente dos son residentes de San Luis Recolorado, ¿no? Dos mujeres son residentes y que habían desaparecido en esa zona, y en lo que representa la Miguel Alemán, pero ahora también la ladrillera, ¿no? El rancho Huesos ya le terminaron por llamar a este rancho que por fin ya se tienen las órdenes de cateo y que el trabajo que han hecho colectivos junto con la Policía Municipal de Mexicali ha sido por demás importante e interesante por la manera ya tan especializada que incluso hacen las búsquedas, ¿no? Sí, observen ustedes las imágenes de cómo hacen, ahora sí, como limaban arena, ¿no? Buscan dentro de la tierra los pequeños restos óseos enterrados en este punto. Las imágenes realmente son sorprendentes de cómo está trabajando. Me recuerda mucho lo que pasó, por ejemplo, con el tema, las imágenes que se daban a conocer del basurero de Cocula, ¿no? Con el tema que se intentó plantear en esta verdad histórica, ¿no? Pero aquí es el trabajo genuino. Observen cómo tratan de mover la arena, la tierra, para poder encontrar algunos restos y poderlos separar e iniciar así la indagatoria. Estamos hablando de cientos de restos óseos, muchos, pareciera como si intentaron, pues, deshacerse por completo ellos, al estilo como le ocurrió en su momento con el tema del posolero, ¿recuerdas, Jorge? Y esto está pasando en la colonia ladrillera de Mexicali, o sea, aquí, aquí cerca, en Mexicali. Ojalá usted tuviera la oportunidad que nos escuche en la radio, en la 5 de 4.9, de ir a Ciudad Capital para que vea ahí, este, tanto el Manu como Isaac, se resuelve un trabajo de edición impresionante, haciendo clips de los análisis que hacemos de diferentes temas. Tenga la oportunidad de verlo porque es, de verdad, en Sevilla es impactante las imágenes, tanto la manera que ya ellos mismos se han especializado. Es un trabajo que eso hace servicios periciales de la Fiscalía. Pero bueno, buscando, emulando lo que se realiza de manera especializada, lo hacen ya ahora también estos colectivos, y en este caso, la célula de investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Se encontraron en el lugar, Villa, además de los, más de 570 fragmentos de restos, que lo más seguro es que sean humanos como los que ya se encontraron ahí, y que por fin la Fiscalía reconoce que son restos de seres humanos. También se localizaron celulares, tablets, ropa, ropa quemada. Una placa de un vehículo. Y una placa de un vehículo que había sido robado, ¿no? Sí, de un jeep. De un jeep, concretamente, ¿no? Todo esto fue localizado ahí, las imágenes también de los hallazgos, ¿no? Que nos confirman, o nos hacen pensar que esto también fue un campo de exterminio. O sea, un segundo campo de exterminio, así como el que se dio en la colonia Miguel Alemán. Ahora, en esta parte al norte, otro, con otro mecanismo, con otra forma, porque en los de Miguel Alemán, pues los cuerpos están hasta donde se ha localizado, pues enteros, están completos. Realmente solamente los asesinaron y los arrojaron en alguna fosa. Aquí no, aquí hubo un proceso diferente donde observamos que intentaron totalmente desaparecer los restos. Y ahora viene el trabajo complicado, bueno, un trabajo complicado para tratar de determinar la identidad de estas personas. Pero estamos hablando de 500 restos y no sabemos de cuántas personas estamos hablando. Porque podrían ser, yo sé que la estructura ósea tiene más de 200 restos, 200 huesos, pero ¿cuántas personas estamos hablando que se encuentran en estos puntos? Porque bien podría ser de dos cadáveres, nada más de dos osamentas, pero podrían ser de más, ¿no? Y eso ya le tocará determinar a la fiscalía, quien dijo que va a tardar más tiempo la identificación de, con el laboratorio de genética, determinar de cuántas personas corresponden a estos huesos, ¿no? Y se descubre esto, Jorge, cuando ni siquiera se ha terminado el trabajo en Miguel Alemán, ¿eh? Sí, ¿no? Y así tienen otro punto también donde probablemente pudieran localizar una situación. Por eso urge la fiscalía de desapariciones. Sin duda. No, por eso. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.